Las víctimas y testigos del asalto con intimidación, secuestro y lesiones en la comarca Pocosol del Castillo Río San Juan describieron como cuatro delincuentes con armas de fuego y cortopunzantes perpetraron el asalto y secuestraron también a Marbelí Guzmán Peña el pasado lunes 26 de agosto. Las víctimas reconocen como a uno de los delincuentes identificado como Rubén Amado Loaiziga Rodríguez, alias Pata de Lora, quien posee antecedentes delictivos de acuerdo a registro policial. Queremos informarles de un robo con intimidación, asalto, secuestro y lesiones. Eso ocurrió el lunes 26 de agosto del 2019 a las 10 y 15 de la mañana en la comarca conocida como Pocosol del municipio del Castillo, departamento de Río San Juan. ¿Quiénes resultan como víctimas en este hecho? Marisela del Carmen Guzmán Peña, Marbelí Marjorie Guzmán Peña y William Suárez Barrera. Aquí tenemos como testigos a Laura Peña Sequeira y Cristian Guzmán Peña. ¿Cómo ocurrió el hecho? El lunes 26 de agosto del año 2019 a las 10 y 15 de la mañana, la Policía Nacional de la Unidad de Boca de Sábalos del municipio del Castillo, departamento de Río San Juan, recibió una denuncia de la ciudadana Marisela del Carmen Guzmán Peña, de 18 años de edad, quien fue víctima del delito de robo con intimidación, asalto en la comarca Pocosol. Manifiesta la denunciante que cuatro sujetos armados, dos con armas de fuego y dos con armas cortopulsantes, en este caso cuchillo y machete, ingresaron de forma violenta a la pulpería propiedad de la hermana Marbelí Marjorie Guzmán Peña. Agredieron físicamente al ciudadano William Suárez, sustrajeron dinero de efectivo y secuestran a Marbelí Marjorie Guzmán Peña, a quien dejaron en libertad posteriormente. Refiería la denunciante que los delincuentes huyen con dirección al territorio constarricense. Las víctimas y testigos identificaron al delincuente Rubén Amado Luachiga Rodríguez, alias Pata de Lora, como uno de los sujetos autores de este delito. En base a los datos que la Policía Nacional maneja sobre el delincuente Rubén Amado Luachiga Rodríguez, alias Pata de Lora, registra antecedentes delictivos por avigiatos, entre otros controlados. A continuación, queremos presentarles a víctimas y testigos que darán a conocer, por su propio testimonio, los hechos que ocurrieron. Bueno, cuando a mí me agarraron ellos, que yo me quise defender, me hirieron aquí, en esta parte de aquí, en la mano. Y aquí ando en los rayones donde ellos me agarraban, por aquí también ando, aquí, y aquí que me apretaron, que todavía me duele el cuello. Cuando ellos llegaron, estaban las niñas ahí, y a una de ahí, mi compañero la tuvo que jalar duro, porque ella ahí fijándose a ver qué me estaban haciendo a mí, porque yo gritaba. Entonces, con el machete, el otro que lo quería apuñalear, que quería meterse, y ese casi le da también a la niña, porque ella al correrse se cayó y no se, o sea, se paró y no se corría ella, no hacía nada. Llegaron esos cuatro sujetos y la agarraron a ella, y pidiendo plata, digamos, y amenazarla con armas de fuego y armas blancas. Y que si no le daban plata, la mataban. Y yo les decía, digamos, que se esperaran que yo iba a buscar, digamos, la plata y pasársela. Y así fue, así lo hicimos, pero no lo, no querían, digamos, querían más. Entonces, de pronto ella me dijo que no buscara nada, que ya estaba, digamos, que ya la habían cortado. Entonces, yo fui que salí por detrás de la casa y, este, a ver si la, digamos, al rescate. Entonces fue cuando ellos se corrieron. Estos sujetos se llegan a las casas armados y con armas, vestidos de militar, y así ingresan a las casas vestidos de militar, sustrayendo lo que ellos puedan adquirir. ¿Quién es este sujeto, Pata de Bónaco? Una delincuencia. ¿Delincuente? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de delito? ¿A qué se dedicaba? Bueno, él se dedicaba a robos. Bueno, entraba a las casas, amarraba a la gente, los desnudaba y hacía lo que él quería. Este Pata de Lora hacía mucho asalto al otro lado, entonces la policía teca, ahora que suceden estas cosas, lleva fotos de él y dice, este era el sujeto que andábamos buscando. Esta semana antes la policía de Costa Rica lo traía detrás en una moto, pasó ahí por unas casas corriendo, y en ese momento llegó la policía preguntando por este hombre. Este, bueno, sí, lo andaban detrás al otro lado. Y el día que llegaron a, y ya lo encontraron muerto, dijeron, este era el sujeto que buscábamos. Y tiene anteincidente en Nicaragua y Costa Rica, y cuando nosotros lo buscamos aquí, se pasa para Nicaragua, hace cosas allá, se viene para Costa Rica, y hasta ahora se le llegó la hora. Las víctimas y testigos rechazaron la manipulación de este delito común por parte de las autoridades de Costa Rica para tratar de encubrir el asesinato atroz contra el nicaragüense Henry Ruiz Ramos a manos de las fuerzas de seguridad costarricenses el pasado 12 de agosto. Juan Cortés, Multinoticias.